Repaso de segresión lineal. Saliste en lápiz, papel. 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 O sea, pondremos aquí Repaso, la pregunta uno dice, se tiene nueve puntos, o sea, n es igual a nueve Hallar las rectas que los representan, o sea, tengo que hallar Y igual a sub cero más a sub uno x, esa ecuación Y su error total El error total Que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n De todos los errores de los n punts, de los nueve punts en este caso Eso tengo que hallar Y ahí tenemos, muchachos Los nueve punts, están ordenados, ahí está El punto uno es esto Cero, cero El punto dos El punto tres El punto cuatro El punto cinco El punto seis El punto siete El punto ocho El punto nueve ¿Qué ha pasado? No se ve la pantalla No se ve la pantalla Sí, Inge, está en negro ¿Qué ha pasado? No, ya he compartido A ver, un ratito, ya Un ratito, un ratito Voy a verificar esto Tiene que volver una diapositiva, Inge Claro, ya he puesto Pero a ver, un ratito, un ratito Deme un momento ¿Qué ha pasado? No se ve la pantalla ¿Qué? Vale ¿Qué? ¿Qué? No se ve la pantalla ¿Qué? Adiós ¿Qué? Gracias. ¿Ahora se ve? Sí. Ya un momentito, esto voy a borrarlo nuevamente. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchachos. Ya han acabado. Dos minutos más será, ¿no? Como posije. Ya han acabado. Un rato más, Inge. Es repitente, Inge. Repitente debe ser, Inge. Repitente, retene el programa. Sí, estamos haciendo paso a paso, con calma. Apuren, pues apuren, miren, ya han acabado. Seis decimales de precisión, no se olviden. Gracias. 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 Un ratito más. Ya estamos acabando. Gracias. 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 nac Awards. Ya estás muchachos. Ya bien. buen tiempo ya bit. ya se están copiando creo por inbox y a todos. Obvio. listo. mandan hacer foto y manden a nuestro poderoso grupo de whatsapp. Con su nombre completo muchachos Mande, mande Me han dicho inbox Están copiando me han dicho Ya estoy recibiendo, ya estoy recibiendo Me está llegando, me está llegando Me está llegando Listo muchachos, voy a poner mi mensaje Desde Este momento No Recibo Más Repasos Listo Después de este mensaje Muchachos, aunque mande Ya no los voy a revisar Ahí va el mensaje Listo Ya mande Ya, ya no se hizo más de sound Que manden muchachos, ya no se hizo más Bien, voy a ir al Classroom a publicar esto Ahí en el Classroom nos vemos Bueno, hasta luego muchachos Hasta luego Inge Hasta luego Inge Chao, Vicky